Música Presenta el gobernador Miguel Alonso Reyes resultados de su gira de nueve días por tres países del continente asiático Espera Carlos Peña Vadillo obtener el préstito para la capital el próximo mes A la baja enfermedad de respiratorias en la entidad Se congelan cifras de casos de influenza a H1N1 da con usar servicios de salud Celebra bancada de oposición en el congreso local Modificaciones a la recién aprobada ley de educación del estado Música